¡Aplausos! El ruido del avión y el mundo se perdió Todas las miradas se centraron en mi voz Sabía qué decir Aunque lo dijeras al revés Estarías sin dormir Y las líneas de mi mano seguirían sin decir Que no se me pasó Solo fue que miré Que una parte en las cosas es pura y la otra sufrió Una especie de crisis de angustia que la devolvió sin tenerla Y la otra sufrió Y las armas pagaron la cuenta Y yo sigo otra vez Y ahora Yo sé lo que tengo que hacer Conseguirme a tomar el papajón De cuero y de cordón De lágrimas y pan Con todas las canciones que nunca llegué a tocar Y yo sigo otra vez Y yo sigo otra vez Y yo sigo otra vez Y es verdad Una vez Yo también intenté conseguir Lo que tú me encontré Rodeado de gente que no conocía Y yo sigo otra vez Y yo sigo otra vez Y yo sigo otra vez Y es verdad Y es verdad Que esta vez Los fantasmas pagaron la cuenta Y yo sigo otra vez Y ahora Yo sé lo que tengo que hacer Conseguirme a tomar el papajón Yo sigo otra vez Y yo sigo otra vez Oh, 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 oh Muchísimas gracias. Bienvenidos todos целitos. ¿Todo bien?